Integrantes de Ovechica 7 disfrutan en Rusia la fiebre del mundial. Poco a poco, se suman más famosos a vivir la pasión del mundial de Rusia 2018, entre ellos Mariana Ochoa, Erika Saba y Ari Borboi, quienes son integrantes del grupo Ovechica 7. Los tres amigos inseparables llegaron esta semana a Rusia, donde además de disfrutar la fiebre mundialista, participarán en el proyecto Aprobadita de México, el cual en su octava edición mostrará la riqueza nacional desde cuatro aristas, la gastronómica, la musical, la artística y la tradicional. Y en lo musical estarán varios representantes de la música nacional, entre ellos el grupo Matute, Molotov, la banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Edith Márquez, Aida Cuevas y Ovechica 7. Todos se presentarán en el emblemático Benuegostini Dvor, que es considerado como la mayor galería comercial de Moscú y ubicado a solo 150 metros de la Plaza Roja y del Kremlin. Llegando a Moscú. ¡Qué emoción! Cantar con arroba oficial OV7 en el pabellón de México el 26 de junio va a ser muy especial OV7 en el Mundial Viva México Mundial Rusia 2018 pulgadas, escribió Mariana en su cuenta de Instagram. Por supuesto, Erika, Ari y Mariana, porque aún no se sabe si los alcanzarán Lidia Ávila y Óscar Chuevel, se la han pasado paseando por la ciudad, visitando los lugares turísticos de Moscú. Venir a un mundial es una experiencia mágica y vivirla con amigos aún lo es más. Arroba Arbor Boy Rusia 2018 FIFA Moscow World Cup Ustedes con quién viajarían a este evento que fuera garantía, expresó Erika en su Instagram. Sin duda, esta será una inolvidable experiencia para ellos, quienes también están con los nervios de cómo le irá México mañana sábado en su partido contra Corea del Sur. En caminata por toda la ciudad, estamos a un día del siguiente partido de México. ¿Qué dicen del marcador? MEX 3 Corea 0 pulgadas. Fue el pronóstico que dio Erika por Celeb.mx, 22 de junio de 2018.